Bolsa, eso no trajo la municipalidad, no sé, llegó de acá de la comuna de Alto Verde. Bolsa. Hay lugares que ellos ponen el personal para llenar. De acá no, yo les dije que me trajeron las bolsas y yo me las arreglo despacio y me las arreglo. ¿Y cómo está viendo la crecida? ¿Habitual? ¿Como la de los otros años? No, yo para mí no hace mucho. Lo que más puede llegar es 15, 20 centímetros más y se va a tener que parar esto. La preocupación es que corta el camino. Claro, hay mucha gente que sí, se perjudica mucho. Acá hay almacenes, no pueden entrar los repartidores y ponerle una ambulancia. ¿Usted con una crecida se va de la vivienda o se queda aquí igualmente? Me quedo hasta lo último, hasta lo último. Y si no, voy a intentar hacer algo para estar arriba y quedarme, sí. No hay problema, estamos acostumbrados a andar con el agua. El río se está comportando extrañamente porque uno con tantos años con estos problemas, como que aprende algo, pero nada que ver con lo que uno piensa. Yo el año pasado, por ejemplo, la creciente anterior, yo no creí que me iba a sacar el agua y tuve un metro de agua dentro de mi casa. Todavía no se recuperan, inclusive es complicado recuperarse. Encima que no nos hemos recuperado de la crecida anterior, ya tener que salir con esta otra, no sé. Yo no quiero ser pájaro de Malagüero, pero acá el camino desde ya, calculo que lo va a cortar. ¿Y tienen dónde ir? Porque antes iban enfrente en la zona de Boliche, el año pasado fueron ahí en el Corralón, pero ahora, si tienen que evacuarse o auto evacuarse, ¿le han dicho dónde pueden ir? Del municipio no han aportado todavía por acá, no he visto a nadie. Nosotros todos los años salimos acá enfrente, el año pasado intentamos hacer por nuestra cuenta unos ranchos precarios, pero vinieron y nos prohibieron y nos hicieron unos módulos ahí en la punta, al lado de la fuente, pero el tema es que uno con sacrificio ha comprado sus cosas para estar cómodo y el módulo que le dan es muy chico y sale perdiendo todo.